Música Música Yo me indico que todos tan perdido Música Música Digo pensar mi corazón Música Música Tanta sangre que creceré Llego al río, yo me confesé mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como aquí en el pecho y se acargará una cochinada de amor, una de los pobres siempre afieta, yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón, yo me iré juntas, mi corazón, me iré tranquilo, me iré espacio, te daré todo, y me darás algo, algo que me alienta a tomar, cuando nadie a nadie sepa lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón, me hablo de canines, y de esperanzas, te hablo por la vida, te hablo por la nada, te hablo de cambiar la verdad, esa no es la grasa, de cambiar la verdad, por cambiarlo mal, yo vengo a ofrecer mi corazón, 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 Yo me voy a decir mi corazón Yo me voy a decir mi corazón Yo me voy a decir mi corazón